La silla gaming. Saben, después de armar todo mi setup, me di cuenta de que estaba de perlas, pero que mi silla de comedor no combinaba en nada con esta belleza, y además de que mi trasero literalmente estaba sufriendo gracias a las largas jornadas sentado enfrente de la PC, por lo cual me dispuse a buscar sillas gamer con costo-beneficio, ya que en mi opinión este es el periférico más caro y lujoso. Ya que existen sillas gamer desde 70 dólares, que se ven muy sencillas y de mala calidad, hasta sillas que cuestan 465 dólares, y tú te quedas con cara de ¿esa madre vuela o qué? La verdad, las cosas como son. El punto es que luego de investigar en diversas páginas me encontré con lo siguiente. Muy buenas a todos, yo soy Brautech y el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual haremos una pequeña review a esta silla gamer. Recordarles que si les interesa este video, tenemos en el canal muchas reviews sobre periféricos que tal vez te gusten, así que no olvides suscribirte y de paso me ayudas a llegar a los mil suscriptores. Comencemos con el video. Bueno, cuando me decidí por comprar una silla gamer, pues yo empecé a buscar en distintos lugares y las tiendas donde yo compraba más frecuentemente tenían sillas a precios demasiado elevados y las sillas económicas no tenían stock. Por otro lado, me di cuenta de que Amazon y Mercado Libre inflaban mucho los precios y que sobrepasaban mi presupuesto. Y después de una ardua búsqueda, encontré esta silla gamer de la marca Balambrush y es el modelo Thunder Rush. ¿Pero por qué compré esta silla? La verdad la compré básicamente por las características que tenía y porque fue lo mejor que encontré en ese momento. Además de que se me hacía muy atractiva a la vista, en mi caso me gustó mucho el diseño y creía que estaba perfecta para el setup, la compré por la cantidad de 176 dólares que serían 3,800 pesos mexicanos. Y sí, yo lo sé, no es nada barata, pero como dije este es un periférico caro y lujoso. Pero a comparación con otras sillas que vi, la verdad esta estaba súper barata. Te hablaré un poco más sobre ella. La silla está cubierta con vinipiel, es en color negro, en la parte superior tiene grabado el sello de Balambrush. La estructura interna de la silla es metálica, o sea que eso nos garantiza que es duradera. Pero vamos a pasar al primer punto malo y es que después de un mes de uso empezó a rechinar un poco. No es de una forma exagerada, simplemente cuando la reclino y me dejo caer, rechina un poco. Y al levantarme de esa postura vuelve a rechinar, por lo cual puede resultar molesto y es un punto negativo que no sé si se arregla apretando los tornillos o si se tiene que hacer algo más para que eso se solucione. La estructura está rellena con poliuretano de alta densidad, entonces la hace muy cómoda y se siente bien acolchonada. No sientes la estructura metálica ni mucho menos, entonces no es ni muy duro ni muy blando. Y a pesar de que llevo un mes de uso, no ha existido ninguna deformación. La estrella inferior donde van las ruedas está hecha de plástico muy rígido y pesado y está sostenida por cinco ruedas que la verdad son muy buenas, deslizan de una manera óptima y no se quedan trabadas. Y pues una de las diferencias más notables de pasar de una silla de comedor o de una silla de oficina común a una gamer es la inclinación. Esta silla se puede inclinar hasta los 150 grados y puedes perfecto ya que puedes adaptar el grado de inclinación ya sea para ver una película, ver un video o ponerte a estudiar. Por ese lado le veo un muy buen pro, solo que sí te recomiendo que si estás un poco pesado y pones la silla a 150 grados, por favor no te dejes caer de chingarazo ya que lo más probable es que te des en tu madre y también por favor cuando traten de regresarla a los 90 grados iniciales, por favor háganlo progresivamente. No se levanten y accionen la palanca ya que recibirán un santo madrazo en la espalda que los va a dejar inválidos. Mejor mientras caeran la palanca, estando reclinados vayan echando el cuerpo hacia adelante como si se fueran a parar y listo, volverá a su forma original. Cuenta con dos cojines, uno para la zona lumbar y uno para el cuello. La verdad el del cuello cuando recién la compré me resultaba muy incómodo ya que no estaba acostumbrado a que algo pegara atrás de mi cabeza, pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando y ahora los dos cojines se me hacen muy cómodos y siento que sí ayudan a tener una postura muy correcta. Y pues lo más importante es que pues como te digo, esta silla te ayuda a mantener una postura muy correcta, cosas que con una silla de oficina o de comedor, después de un tiempo sentado en ella te empiezas a cansar y es cuando empiezas a tomar posturas inadecuadas que pueden ser perjudiciales. Otra contra que le veo a la silla son los descansabrazos ya que no se pueden regular su distancia o altura hacia ningún lado. Son fijos y esto es una gran desventaja ya que para tener una buena postura los descansabrazos tienen que estar a la altura del escritorio para tener los brazos en 90 grados y si estos no alcanzan esa altura y no se pueden regular pues ahí hay un problema. A pesar de eso están hechos de una espuma muy densa y se ve de buena calidad. Y bueno, como te diste cuenta, la silla está hecha de vinipiel, lo que significa que a muchas personas en tiempo de calor este tipo de material los hace sudar mucho y pues eso se tomaría como otra desventaja. Depende del caso de cada uno, tal vez hay unos que viven en un estado en el cual la mayoría del año está haciendo mucho calor y ellos se van a tener que inclinar en vez de una silla con vinipiel, inclinarse por una que esté recubierta con tela. La silla como tal pesa alrededor de 16 kilos y si te lo preguntabas, en estos momentos te estoy dejando a la pantalla las dimensiones de esta silla. Yo soy una persona con las piernas algo grandes y está a la perfección para mí. Cabe aclarar que peso alrededor de 80 kilos y mido 1.78. La silla soporta hasta 120 kilos. El pistón con el que funciona esta silla es de clase 4 y para bajar la altura de la silla simplemente accionamos una palanca que está en la parte derecha abajo del asiento y para volver a la altura original nos paramos, accionamos la palanca de nuevo y subir a sola. En conclusión, por sus pros, contras y su precio, creo que es una muy buena silla, pero no la mejor de su precio. Creo que puede haber sillas similares en precio con unas mejores prestaciones, pero esto fue lo que yo encontré y se los vengo a compartir. Entonces, después de un mes de uso, ¿valió la pena gastar en esta silla? Y pues en mi caso sí, ya que yo vengo de una silla de comedor, ¿saben? Entonces, esta silla se me hace súper cómoda porque literalmente mi silla anterior era una mierda, es por eso que noto el cambio. Tal vez si tú ya has usado otra silla gamer no te conviene comprar esta silla, ya que tal vez no te guste su calidad o vengas acostumbrado a otro estándar de comodidad. Pero si es tu primera silla gamer, pues sí, te la recomiendo ampliamente, además de que está muy chula. También como último tip, te digo de que si no eres de pasar mucho tiempo en la computadora, pues igual puedes ahorrar un poco más e invertirlo en otras cosas, ya que pues siento que esto es más como un lujo, ya que para mí es digámoslo medianamente una necesidad, ya que tengo que estar en clases online, tengo que editar videos, tengo que hacer muchas cosas de proyectos que tengo aparte de YouTube, que pues me tienen aquí enfrente del PC pues un montón de tiempo, entonces era casi como que una necesidad esta silla. Y bueno, espero que les haya gustado este video y te haya servido sobre todo. Si fue así, por favor regálame un like y un comentario diciéndome qué te pareció la silla. No olvides suscribirte para no perderte nada de mi contenido y de paso me ayudas a llegar a los mil subs. Muchas gracias por todo, cuídense y adiós.